Bien, tal como lo anunciamos, se encuentra con nosotros el ministro Salvador del Solar, quien estuvo también presente en Palacio de Gobierno, como muchas otras personas, por supuesto, en torno al jefe de Estado, ¿no? Y, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy bien, Rosana, muchas gracias también por permitirme estar en tu programa. Usted ha estado acá cuando estaba entrevistando a tres congresistas de la República, son tres bancadas importantes, y expresaban, pues, que no los había satisfecho de ninguna manera las respuestas. Y eso es lo que también se percibe de un sector de la población a través de las redes sociales. ¿Esto qué sensación le deja? Yo creo que un tema de la seriedad, de la relevancia de una posible vacancia presidencial, no es un tema de satisfacción o insatisfacción, es un tema de verdad y de tratar de ver qué es lo que está pasando. Y si tú me lo permites, Rosana, a mí lo que me parece es que, por cómo se ha ido llevando la discusión, en mi opinión, los peruanos hemos perdido la perspectiva de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú y en América Latina a raíz de la corrupción de Odebrecht? Una empresa constructora enorme del Brasil como Odebrecht ha confesado en Estados Unidos que ha sobornado gente y que ha tenido un mecanismo de corrupción en toda la región. A raíz de eso se comienza a ver dónde está la corrupción. La corrupción son carreteras, son puentes, son trenes, básicamente es una obra, es como si fuera una casa. La corrupción está en, hagamos que la casa sea más grande, hagamos que la casa cueste más. No, que la casa cueste un millón cuando en verdad está en 500. Sí, usemos este otro fierro y facturemos por aquí. Y no solo eso, sino que haciendo estas operaciones indebidas, pagamos dinero por lo bajo, pagamos sobornos que terminan en un paraíso fiscal y todo se hace por lo bajo. Y lo que descubrimos, la gente que en el Perú y otros países está yendo presa, ¿por qué está yendo presa? Porque colaboradores eficaces, personas que han dicho, soy una persona que corrompió, están confesando y dicen, yo a él le di soborno, yo a él le di soborno, yo a ella le di soborno. Cuando uno mira la discusión que estamos teniendo respecto de aquello en lo que se quiere involucrar al presidente, no hay absolutamente nada de esto. El servicio que prestó la empresa, si me permite solo terminar esta idea, el permiso que prestó la empresa del presidente, no el presidente, no al Estado, sino a Odebrecht, no tiene nada que ver con la construcción de la casa ni con estas modificaciones indebidas. Tiene que ver con cuánto cuesta tu obra, hay que financiarla. No con el Estado tampoco, hay que financiarla en el mercado. Y se consigue un préstamo. Al punto, para cerrar la idea y no monopolizar la conversación, al punto que la propia empresa Odebrecht dice dos cosas. Esta empresa que dice, él recibió soborno, él hizo algo indebido, dice, un ratito, con el presidente Kuczynski, nunca hemos tratado. Nunca. Y segundo, para terminar, y todo de lo que estamos hablando no tiene nada de corrupción. Todo es legal, todo es lícito, todo está en cuentas y todo pagó impuestos. El caso del presidente no tiene por qué entrar en el saco de la corrupción, y eso es importantísimo. Pero es el artículo 126 de la Constitución, ese es el que está en telejuicio. Acá hay dos puntos, que era, como empecé también la pregunta con el presidente. Uno, el tema de la mentira, o en todo caso las inexactitudes, si queremos ser, en todo caso, generosos. Un lado de por qué no querer contarnos todo desde el inicio. Eso es un punto. Pero el otro es el 123 que dice, los ministros están prohibidos de hacer gestiones, ¿no es cierto?, o actividades lucrativas. Y esta era una actividad lucrativa. La empresa del presidente, que era una empresa unipersonal, hacía servicios para una empresa que estaba haciendo negocios con el Estado, mientras él era ministro de Economía, presidente de Pro Inversión y primer ministro. Entonces, ¿no encuentras ahí una falta? Muy bien. Entonces, dejando en claro que ninguna de las actividades de las que se habla respecto al presidente tienen nada que ver con corrupción, nada que ver. En ese marco, podemos entrar a ver esto y decir, ¿qué es lo que se supone que habría? Un nivel de conflicto de interés. Pero eso es una ilegalidad, ¿no? Un nivel de conflicto de interés. Pero, ¿cuál nivel? El presidente lucró. Imaginemos que el presidente, para poner un ejemplo claro, el presidente, digamos que es un abogado que es parte de un estudio de abogados. Lo llaman al sector público. Va al sector público, la empresa, que no es el presidente, pero de la que el presidente es accionista, al final no importa si es uno, si son tres, o si son diez, pero es un accionista. Él no está lucrando. Él no está haciendo, mientras estaba en el sector privado, él era accionista y podía ser gestor y podía hacer una asesoría y cobrar. Cuando pasa al sector público, deja de hacer eso. Señor Sepúlveda, usted se ocupa. El presidente, pero el presidente no ha lucrado. ¿Cómo que no ha lucrado? No ha seguido dando servicios. ¿No ha dado servicios? No lo ha dado. Lo que ganó de utilidades, y lo ha dicho, terminaron en su cuenta personal, 380 mil dólares que en el 2007 hace un depósito Odebrecht a la empresa del presidente. Y la empresa del presidente lo manda a la cuenta personal del presidente, 380 mil. Ese monto. Ok, no estamos hablando de los 20 millones de Alejandro Toledo, pero un solo, un dólar es de todas maneras cuestionable. Cualquier persona que tiene una empresa y que se separa de ella para pasar a la función pública, no tiene por qué renunciar en absoluto a los frutos del trabajo de esa empresa. Lo que no puede hacer es seguir trabajando para clientes, él desde la empresa, no puede seguir cobrando por sus asesorías, pero nadie, y la constitución, el artículo que tú mencionas, en ningún momento dice que se renuncia a las ganancias normales que tus acciones o tu participación en una empresa pueda rendir. Ojo que el presidente recibe esto en diciembre del 2007. Y se trata entonces de una actividad. Pero su empresa seguía recibiendo varios depósitos. Por supuesto. Y depósitos durante la época que él era primer ministro. Y de muchas fuentes, como lo ha dicho el presidente. De muchas fuentes. Entonces, que quede muy claro, el presidente no ha cometido ningún acto de corrupción. El presidente no ha hecho gestión para favorecer a nadie. Pero eso no es un conflicto gravísimo de intereses. O sea, ¿cómo no va a ser que haya habido lucro? Bueno. O sea, ha terminado beneficiándose de las utilidades de la empresa y él también lo ha aceptado hoy día. Se termina beneficiando de actividades de la empresa como cualquier accionista que tiene derecho a beneficiarse de actividades de la empresa. ¿Qué actividades de la empresa? Una serie de actividades de la empresa. Entre ellas, un contrato de asesoría financiera que no tiene nada de corrupción y que ha sido público y que ha pagado tributos y que no ha sido escondido de nadie. Y, entonces, para regresar a tu pregunta, podemos llegar a discutir, ahí hay un grado de conflicto de interés. Lo que está discutiendo el país y América Latina es qué hacemos con el cáncer de la corrupción. Que se empieza por cosas pequeñísimas, que se empieza por pautas incluso tan pequeñas como respeto este tipo de conflictos éticos. Si tú no puedes respetar eso, te llegas completamente a lo más. O sea, ¿podemos discutir, Rosana? De acuerdo, ¿podemos discutir qué niveles de conflictos éticos? Lo que verdaderamente nos tiene contra las cuerdas como país y como región en América Latina es la extraordinaria corrupción. Es el robo, es recibir sobornos. Es decir, dame plata y yo hago que tu obra cueste más. El presidente no ha hecho nada de eso. Por este conflicto de interés que eventualmente podemos discutir si lo hay o no lo hay. ¿Un presidente debe dejar de ser presidente? Yo creo que eso es lo que tienen que valorar los peruanos. Pero por otro lado, un presidente puede decir, yo tengo una empresa que durante todo este tiempo estuvo asesorando a Odebrecht cuyos proyectos yo terminaba firmando. Porque terminaba firmando muchos de los proyectos de Odebrecht que se basaban en la asesoría de su empresa gestionada por su socio y amigo Sepúlveda. O sea, no encuentras ahí ninguna relación. Está el préstamo para la CAF, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde incluso el Estado peruano dice que va a ser casi como a la vez de un aval. O sea, y quien lo firma es Pedro Pablo Kuczynski. ¿Sobre qué proponen eso? Sobre un estudio de la empresa del presidente de la que él dice no sabía nada. Entonces, se puede confiar en todo caso hasta en el olfato político de las cosas que otras cosas más no sabrá el presidente. Bueno, pero es bien interesante, me parece muy interesante lo que tú dices y cada cosa que mencionas es válida. Pero entonces, dejemos de tener a este presidente porque no tiene olfato político. Dejemos de tener a este presidente porque quizá no fue del todo cuidadoso para ver cómo tenía que poner una barrera entre lo privado y lo público. Pero que quede muy claro, a este presidente, si lo quiere terminar vacando este Congreso, no es por corrupto. Y lo están queriendo meter al saco de los corruptos. Él no está en ese saco. Si no te gusta el olfato político del presidente o si te parece que no fue del todo claro, yo creo, genuinamente, yo le creo al presidente, yo creo que no nos está mintiendo y sé que es una persona honesta, a un presidente así, me parece, no se le vaca. Y mucho menos por algo que sucedió hace 10, 12 años. Eso es lo que me parece a mí. ¿Por qué nos mintió? Porque dijo, no tengo nada, ningún vínculo directo o indirecto en la carta que manda a Lavallato. En varias ocasiones mantiene distancia. Es más, hasta, lo hoy día lo comentaba como anécdota, incluso dice, no, no, a Perú 21, a raíz de las Torres Gemelas, también vuelve a mentir, tuve que crear esta empresa, cuando en verdad la había creado en 1992. Entonces, a pesar de lo anecdótico del asunto, lo que uno siente es que hay un tema de mantener distancia y de estar, pues, de alguna manera engañándonos. Yo no conozco el detalle de la cuenta. No, no, pero están esas dos frases, pero lo que yo... Pero lo que siento, Rosana, para referirme, por favor, a tu afirmación, yo siento que estamos dando por hecho que el presidente mintió y estamos evaporando la posibilidad. A mí me parece que no. Decir no tengo ningún vínculo directo ni indirecto con Odebrecht, ¿no es una mentira? Si es que él no lo sabía, no es una mentira. Si es que él no lo sabía, no es una mentira. No lo sabía, eso lo ha dicho recién. Y el 22 de septiembre de este año, él va y dice, la declaro inactiva a mi empresa. O sea, justo cuando empiezan a salir estas cosas. O sea, digamos, ya había una preocupación de que algo estaba pasando. No, 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 no va a saber. O sea, de verdad que cuesta creerlo. Pero yo estoy, mira, a ti te puede costar creerlo, a los peruanos les puede costar creerlo. Pero eso no quiere decir que haya mentido. Es como, se me hace difícil creerte. Ah, bueno, hay un montón de situaciones en la vida, privada, pública, personal, profesional, donde de repente uno tiene una verdad que resulta difícil de creer. Bueno, si resulta que el presidente sabía... No, pero en este caso es si no... No, pero que se demuestre. El presidente dice que no sabía. Si no sabía, asumamos un momento que fuera cierto que no sabía. Si no sabía, no mintió, no tenía la información. Y por lo tanto no mintió. Y yo creo, Rosana, que es muy importante que veamos la figura completa, que veamos el contexto de lo que está ocurriendo. Por un presidente que está muy claro que no ha tenido nada que ver con corrupción, que no se ha llevado un dinero de corrupción. Por un presidente que todo lo ha hecho abierto, que ha pagado impuestos. Están todos sus papeles ahí. Por un presidente que sin ser abogado recibe a periodistas sabiendo que él no es un abogado que puede defender técnicamente así, sin hacerse acompañar. No, pero ¿en qué va a tener ser oscacidad? O sea, él maneja esos temas. Pero este es un tema legal. Es empresario. No necesariamente. Lo estamos metiendo, me parece, lo estamos metiendo en la bolsa de los corruptos cuando lo que está ocurriendo, lo dijo el presidente, está ocurriendo un atropello contra nuestras instituciones. No es casual que se vaya contra el fiscal de la Nación, que se vaya contra el Tribunal Constitucional, que la propia Corte Interamericana está diciendo eso no debe suceder, que ahora se vaya contra el presidente. Rosana, esa es la historia que está ocurriendo y estamos decidiendo, ¿sabes qué? Decir, ¿cuál es el grado de posible conflicto de interés? Este presidente creo que no puede confiar en él. Se va y estamos permitiendo, si me permite completar la idea, que estamos permitiendo que se consume un golpe contra la institucionalidad en diferentes flancos por encerrarnos en temas técnicos que no tienen que ver con la honestidad de una persona que claramente no es corrupta. Eso es lo que creo que tenemos que ver. Claro que digamos, pero no es que lo hayan colocado en esa situación. Él ha caminado a esa situación. Sí ha caminado. Cuando empieza el escándalo de Odebrecht, yo creo que le preguntas a tu socio, oye, porque es más, él dice, yo a través de First Capital le he dado asesoría a Olmos H2O. Empieza el escándalo en diciembre del año pasado y le llamas, oye, Gerardo Sepúlveda, ¿has dado también algunos otros servicios? O sea, ¿no te parece así poco lógico eso? Lo que creo yo es que sí, por supuesto. Y otra cosa que probablemente, lo diría por ejemplo, Yeni Vilcatoma, y que lo viene diciendo, los pagos de sobornos y esas cosas muchas veces se daban a través de asesorías. O sea, se le va a tener que pedir al presidente que todas las asesorías que dio Westfield y también First Capital de parte del socio se demuestren que efectivamente existieron. Ya se dice incluso que ¿por qué se contrató tanto a una persona como el señor Sepúlveda? Pues que no era, que digamos, la gran empresa para ese tipo de estudios. El presidente está absolutamente abierto a que se investigue todo. O sea, completamente. Y ahora, volviendo a tu comentario, si el presidente fue colocado en esta situación o si él mismo caminó a esta situación, es completamente irrelevante respecto a qué es lo que está pasando en el fondo y lo que tiene que quedar claro. Si a este presidente, este Congreso, lo quiere vacar, no es porque sea un presidente corrupto como los presidentes que en este país y en otros están en prisión o deberían estarlo por corrupción y por recibir sobornos. No es este presidente. Este presidente es un hombre que no se ha beneficiado del Estado y podemos discutir si hay algún grado de conflicto de interés y si lo llegara a ver, si eso es motivo de vacancia. No perdamos de vista, Rosana, lo que está sucediendo no es una vacancia contra el presidente, lo que está sucediendo es un capítulo más peligrosísimo de un atentado contra la institucionalidad de nuestro país. Una institucionalidad democrática que nos costó, como dijo el presidente, recuperar y no bajemos la guardia, no debemos perder. Es importantísimo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el tiempo, como siempre. Las gracias a ti. Ok, muchísimas gracias. Nosotros hacemos una brevísima...